Y que onda queridos pollos, estamos en 3, 3 si no me equivoco, 3 nuevas noticias Y bueno, yo soy el buen Draco y estas noticias son entre buenas y entre malas Y vamos a empezar una buena, una mala y una buena, vale La primera, es acerca de un Halo, un Halo llamado Halo Online Que va a hacer un free to play Y bueno, a que viene esto, esta noticia creo ya había salido hace unos cuantos días Pero no lo había comentado, nada más así la habían anunciado ahí Va a haber un free to play de Halo, se está desarrollando en Rusia Y ya, no había una noticia así por comentar Pero el día de ayer lanzaron un trailer que está obviamente en letellitas rusas Pero es el trailer de como sería el modo de juego online Ok, es, bueno, como lo dice el título, no creo que tenga una campaña Como se ve en el video, se los voy a dejar el link en la descripción, ahí pueden ver el video Y bueno, a lo que voy es que esto se ve prácticamente igual que un Halo Yo vi un mapa del Halo, creo que era del 3, Halo 3 Me acuerdo mucho de, bueno, de ese mapa era, creo que de los que más me gustaba jugar Pero está ese mapa, se ve una gran personalización que puede personalizar el casquito Como lo que hacías en Reach, o en el 4, en el 4, en el 4, yo no fui al Reach En el 4, que personalizar el casquito, que el color, que la armadura, que las patas, que... Bueno, toda esa bola de personalizaciones también van a estar Y bueno, este modelo free to play es... ¿Y qué nos van a vender, no? A mis especulaciones, porque no está dentro de la noticia Es que nos van a vender, o sea, cascos, todo lo que es la armadura de tu Spartan Yo creo que eso te lo van a vender En las armas espero que no Porque no quiero que se convierta en un pay to win O sea, quiero un free to play en el que puedes desbloquear todo Puedes desbloquear armas, puedes, este... Por niveles, o no sé, por dinero, o como por puntos O el método que vayan a agarrar Pero... pero que lo puedas desbloquear todo, ¿no? Eso es lo que yo espero, que nada más lo que sea... Así de armadura, sea lo que puedas comprar O cosas extras, ¿no? Un color... no sé O sea, podría... podría ser alguna que otra habilidad Pero... pero no tanto así para que te vuelva el más poderoso del juego Si empiezas a hacer así de, ey, yo compré el paquete no sé cuál Y ya soy el más poderoso, pues ya... va a valer cola, ¿no? Para mí eso va a valer cola Pero bueno, ahí está el trailer, dura un minuto y cachito Está... está muy bueno y muy interesante Se ve como... cualquier era multiplayer de Halo De veras, las armas... hay unas armas locochonas que no sé... Si aparecieron en el 4, porque no he jugado el... Bien el 4, mi hermano fue el que lo jugó y alguna vez lo jugué con él Pero no lo he jugado así completo Entonces no sé si esas armas sean del 4 Que se ven nuevas, nuevas, nuevas O sean del Reach, la verdad no tengo ni idea Pero bueno, la siguiente noticia Eh... nos pasamos a la mala Que es acerca de... de Zelda Wii U ¿Qué pasó con Zelda Wii U? Lo retrasaron hasta 2016 Y Dios... ¡Noooo! Ahorita fue trending topic en Twitter Por alguna extraña razón la gente empezó... Bueno, ahorita está Wii U, hace rato estaba Zelda Pero lanzaron un video de la notificación de... De cómo... cómo iba a ser el Zelda Hoy, 27 de Marzo Y... y bueno... No sé si leérselo, todos pueden ver el video Es un video muy cortito Pero dice Ya en el progreso de desarrollo He llegado a la conclusión de que En lugar de trabajar con el calendario en mente Como objetivo principal Y publicar un juego que esté limitado A lo que seamos capaces de crear en un plazo determinado Nuestro objetivo debería ser... Eh... hacer realidad todas estas ideas De modo que Zelda para Wii U Será el mejor juego posible Explicó a Unuma A quienes estuviesen esperando con ilusión La llegada del juego durante este año Mis disculpas Pero el lanzamiento en 2015 Ya no es nuestra prioridad ¿Ok? Ya no va a haber nada de Zelda en este año La verdad yo lo esperaba Dije, no, pues va a ser la carta fuerte de Nintendo este año Al parecer no Al parecer... Pues está bien, ¿no? En parque está bien ¿Qué prefieres tú? ¿Que te saquen un juego incompleto Pero... en este año? ¿O que te saquen un juego chingón de 10? El próximo año Yo creo que... El próximo año Yo espero... Yo espero un buen juego Yo espero que este Zelda Díaz ¡Wow! Le ganó a todos los que he jugado ¿No? Ah... Es al menos lo que espero Es... Ah... Es... Te... Te agüita un poquito Así... Ah... Yo ya lo estaba esperando Y otra cosa Feita, feita, feita ¿Qué? Bajo un tuit de Nintendo España Eh... Han decidido no mostrar nada en la E3 de este año Y dices... ¡No! Y dices al menos un trailer Algo Yo sí esperaba algo para este E3 Van a... Ya rentaron en un auditorio Creo que el más grande del E3 ¿Para qué lo quieren? No va a haber este... No va a haber Zelda ¿Qué es lo que están preparando? Es lo que yo quiero saber ¿Qué están preparando? ¿Qué tienen en mente la gente de Nintendo? La carta fuerte para mí era el Zelda ¿Qué más puedo ver? Ya lanzaron el Mario Kart Ya lanzaron Smash Ya lanzaron Super Mario ¿Qué más puede faltar? ¿Qué es eso tan impresionante que quieren mostrar? ¿No? Y recuerden que para el 2016 También va a ser la nueva consola O sea, para el siguiente año que van a mostrar Bueno, la van a mostrar No, no va a salir La van a mostrar el siguiente año 2016 La Nintendo NX Entonces... Yo creo que el siguiente año se va a poner más bueno que este Ya habrá que esperar ¿Qué onda con eso? ¿Qué nos van a enseñar? Pero por algo rentaron el auditorio Yo tengo mi confianza en Nintendo De que no rentaron ese auditorio nada más porque sí Y bueno, la última noticia Es acerca de... De bueno Han creado un remake de... Bueno, de... Super Mario 64 El primer nivel Y lo han creado con Unity Yo la verdad No he visto el tráiler Pero te lo voy a dejar acá El link igual de la noticia en la descripción Para que veas el tráiler Este juego Bueno, creado por un fan Y lo puedes descargar Lo puedes jugar en tu PC Y es lo que voy a... Le voy a traer un gameplay del primer nivel Pero vamos a ver qué tal se ve Dicen que se ve muy, muy, muy chingón Y... Igual y sacan Nintendo un remake, ¿no? Igual, ahorita que me puedo pensar Igual sacan un HD o... O yo qué sé, ¿no? Pero... Está esto O sea, para que tú lo juegues Puedes jugarlo en Windows, en Mac Creo que también en Linux A ver, acá tengo la página guardadita A ver, déjenlo Checo nada más Que abra... Windows, Mac y Linux ¿Ok? Está para esos tres A mí me ha pesado unos 28 megas No está pesado Es un Nexe Todavía no lo... No lo he corrido Pero... Ahí está listo para... Si tú quieres jugar el nivel en HD Está listo para que lo juegues Pero bueno Dos noticias buenas Una noticia mala Entonces, si te ha gustado el video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.